Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal, gracias, gracias por estar una vez más aquí. Si aún no me siguen en mis redes sociales, las invito a que lo hagan, recuerden que andamos muy activas por Facebook. Chicas, L'Oreal me envió una nueva máscara de pestañas y yo por supuesto se las tenía que mostrar aquí y le vamos a poner a prueba y les voy a decir cuánto cuesta y les voy a decir si me gustó o si no me gustó porque ustedes saben que aquí en este canal se ahorran las pesetillas y que aquí no se gasta dinero así nomás porque sí, porque pues, pesetilla no tenemos, buena vida sí nos damos pero pesetillas no tenemos así que hay que saber dónde invertirlas, dónde sí, dónde no. Plebes, les estoy hablando de esta nueva máscara de pestañas llamada Bambi, se me hizo la cosa más mona del mundo incluso una amiga mía me había dicho, yo la miré, mi mamá la compró pero yo no la quise comprar porque yo estoy esperando que tú hagas la reseña, así que por esa amiga que me está esperando con la reseña aquí la estoy haciendo chicas y por todas ustedes también, ya saben que Yoshime, una para todas y todos para uno cómo es el asunto chicas, la máscara de pestaña, esta sí me tomó por sorpresa porque no veía venir yo un nuevo lanzamiento de máscara de pestañas ustedes saben que yo ya tengo mis favoritas y son prácticamente dos pero ahorita la de Benefit es la que yo digo voy a ir a correr a comprarla aunque esté cariñosa, no me importa porque realmente me da un resultado bastante bueno y está la de L'Oreal que es la Telescopy Carbon Black que ustedes me han visto utilizar mil quinientas veces así que L'Oreal con esta nueva de Bambi, que les digo me llamó la atención porque al yo leer Bambi yo pienso que las pestañas me van a quedar pero sí de vaca, así saben, así como no de vaca sino en este caso como de venado pero la cosa es que va a ser algo espectacular les cuento que me estuvieron enviando dos yo pensé que me habían enviado la misma máscara de pestañas y ahorita curioseándolas, leyéndolas y toda la onda me di cuenta que no, que son dos máscaras diferentes una es contra agua y la otra es la normalita recuerden que no a todas nos va tan bien la de a prueba de agua y no a todas nos va tan bien la normal tenemos que probar y ver cuál es la que más nos gusta la máscara de pestañas chicas promete varias cosas es por eso que la vamos a poner a prueba el día de hoy les voy a decir qué horas son chiquillas porque ya es tardecito, son las dos y media de la tarde tenemos varias cosas que hacer mi esposo y yo los voy a traer conmigo, algo así como un estilo vlog pero durante el día les voy a ir contando cómo se fue comportando la máscara de pestañas como pueden ver pues ya mi maquillaje está medio hecho es de esos maquillajes que yo utilizo pues para salir así rapidito a los mandados no está tan elaborado si se dan cuenta no me puse nada de delineador porque no quiero que si se llega a manchar algo de negro que se confunda y no sepamos si fue delineador o fue la máscara de pestañas así que por eso mis ojitos están libres de cualquier cosa y lo único negro que vamos a traer van a ser las pestañitas lo que voy a estar haciendo chicas es que en un ojo voy a utilizar la máscara de pestañas que es a prueba de agua y del otro lado voy a utilizar la normal para ver qué tal funciona en mis pestañas y cómo lo siento yo antes de irme a la aplicación chicas les cuento que el precio oscila entre los 9 y 11 dólares dependiendo donde ustedes la compren recuerden que hay algunos lugares como CVS como Walgreens que está un poquito más carita pero a veces existen estos cupones que te ayudan a que te salga mucho más barato así que ponle ojito a eso yo no soy mucho de cupones aunque me encanta errar la pesetilla soy bien mensa para eso chicas pero las que sí sepan cómo hacerlo aprovechenlo también les cuento que viene en varias tonalidades a mí las que me mandaron fue la Blackest Black lo cual quiere decir que es la más negra de todas y me mandaron la misma en la fórmula normal las características de esta máscara de pestañas número uno dice que no te va a dejar grumos en la pestaña dice que te la va a alargar que te va a hacer una mirada mucho más abierta dice que fue comprobada en varias personas que 3 de 4 dijeron que está perrísima de París y pues eso ahorita lo vamos a comprobar así que déjenme les acerco a esa cámara y vamos a empezar y chicas así es el componente en el que viene la máscara de pestañas a simple vista pareciera que es de aluminio pero no es totalmente plástico y está súper livianito esta cosita no me gusta que sea tan grandote prefiero todas esas máscaras de pestañas que sean más compactas más fáciles de llevar para que te quepan más cositas en tu cosmetiquera al abrirla chicas vamos a porque les cuento que dice que el cepillito es muy nice porque supuestamente te va a peinar perfectamente esa pestaña y por ende no te va a dejar grumos que te va a alcanzar hasta bueno tiene un cepillito bastante bonito así es como se mira el cepillito chicas si se fijan si trae muy buenos así esos piquitos que ustedes ven ahí a mí me fascinan porque si es cierto cuando traen más definidos esos tipos de piquitos como que peinan mejor la pestaña así que vamos a utilizarla me dio por olerla trae olor normal a una máscara de pestañas me gusta que no sale tanto producto lo que no me gusta es que queda un poquitito en la punta y eso me molesta pero no tanto vamos a ver ok de este lado chicas voy a estar aplicando la máscara de pestañas que es a prueba de agua fíjense muy bien que no traigo absolutamente nada y la voy a aplicar tal cual la aplico yo o sea de la manera más normal del mundo sin hacer ningún procedimiento diferente para que ustedes puedan ver la diferencia chicas no a todo mundo les gusta las máscaras de pestañas que son a prueba de agua ya que estas son más pesaditas y muchos dicen que les baja el rizo a mí en lo personal en gas ya me manché ahí miren a mí en lo personal pues prefiero utilizarlas de a prueba de agua para que no se me manche tanto el ojo lo único lo único es que Diosito Santo a la hora de quitármela al menos la de Benefit si es un poquito difícil chicas necesito utilizar un muy buen desmaquillante porque si no me puedo estar talle y talle y talle el ojo y nunca termino de quitarla chicas por esto a mí no me gustan los cepillitos tan grandes porque yo me mancho o sea me mancho me mancho me mancho en cambio con la telescopic es muy raro que me manche pero bueno ahí quizás es mi técnica verdad que no es tan buena para aplicar la máscara de pestañas ok ahí está ya la primer capa chicas déjenme la miro aquí en el espejo si se nota se nota que están ahí las pestañas lo único chicas y que noto es que no me separa tanto la pestaña no sé ustedes cómo lo están mirando en cámara para que vean la diferencia entre un ojo y otro uno sin nada de producto y el otro pues con una capa nada más no dice nada acerca de poner una capa tras otra que no sea elaborada con este propósito así que vamos a poner una segunda capa le vamos a dar chance de que seque chicas mientras seca la máscara de pestañas de este lado pues vamos a aprovechar con el otro y esta es la máscara de pestañas que es completamente normal a ver déjenme ver como que estoy mirando el cepillo diferente sí son cepillitos diferentes chicas este como que es más elongado o son mis ojos no sé como que este que es a prueba de agua lo estoy mirando diferente como más grande más largo no sé no o sí plebes ya estoy desvariando alguien ayúdeme por el amor de dios es que está haciendo calor tengo calor plebes ok vamos a probar la de este otro lado esta es la que no es a prueba de agua que obviamente cuando es tiempo de calor chicas es bien difícil utilizar este tipo de productos porque luego termina uno como mapache bien bien feo oigan algo que noté inmediatamente es que mucho más fácil aplicarla esta que la de prueba de agua la de prueba de agua es más pesadona se me cayó y me manché el pantalón ay plebes déjenme la agarro siempre me tiene que pasar algo no importa oigan últimamente se me están marcando tanto las líneas de aquí abajo ya no sé ni qué hacer ay no pero les contaba que sí chicas está siendo mucho más fácil para mí aplicarla de este lado que de este otro se siente más líquida pues más fácil más manejable y esta no esta se sentía más pesadona como que este lado da más volumen que este chicas miren siempre me preocupo como que de ponerla desde la raíz cero vamos a ponerla aquí en la última pestañita sí definitivamente mucho más fácil poner la que es normalita la fórmula normal a la otra ok chicas ahí está ustedes miren analicen no me muevo tomen nota este es el lado que no es a prueba de agua y este es el lado que es a prueba de agua así que vámonos de este lado a poner una segunda capa ya la pestaña está completamente seca chicas sí definitivamente la fórmula es mucho más gruesa de este lado lo que supuestamente iba a ser es que se iban a abrir las pestañas o sea le iba a dar longitud la iba a ser más más larguita por lo tanto pues el ojo se iba a ver más abierto no hablaba de volumen déjenme déjenme leer no sí sí dice que nos va a dar volumen entonces pues en realidad no miro que nos dé como mucho a ver ustedes como la están mirando chicas es que no sé o sea como que me estoy sintiendo bien patas de araña o ustedes qué opinan chicas ahora de este lado vamos a poner una segunda capa para estar pues en la misma situación en la misma circunstancia solamente voy a poner dos capas chicas porque no tiene caso estar poniendo capas sobre capas sobre capas sobre capas y lo que les puedo decir por el momento es que para mí es mucho más fácil la máscara de pestañas que es la normalita como que la de prueba de agua no me está como llegando tanto al corazón siento que me riza igual las pestañas chicas no me tumbo el rizo ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta no rice las pestañas porque así las tengo naturalmente están rizaditas yo nunca hago ese proceso pero bueno chicas así las voy a dejar voy a aplicar solamente un poco de máscara de pestañas en la parte de abajo y aquí empezamos la prueba vamos a ver cómo nos va de primera instancia las miro bien siento que las junta que no las peina tan bien el cepillito de ninguna de las dos pero bueno vamos a ver qué tanto nos dura plebes apenas acabo de empezar esto pero estoy bien enchilada bien enchilada y acuérdense de este lado está la máscara de pestañas déjenme me pongo aquí en la luz de este lado está la máscara de pestañas que no es a prueba de agua y de este lado pues la que es a prueba de agua y como me quisieron llorar los ojos dije aquí es una buena manera de probarse se va a manchar pero no hasta ahorita va todo muy bien así va pero estoy enchiladísima vean es que comí unos unos ¿cómo se llaman? unas cosas de puerco no me acuerdo cómo se llaman con chamoy y chile están bien buenos así vamos mis chicas creo que les fallé un poco porque les dije que las iba a llevar conmigo en este día pero chicas se me pasó por completo se me olvidó ya ahorita estábamos cenando y le digo a mi marido oh my god o sea yo estaba grabando un video y no seguí la secuencia pero bueno aquí estoy sentada son las 10 de la noche chicas 10.5 para ser exacta vean este maquillaje como ya lo traigo estoy toda llena de grasa por todos lados pero la ceja perrona como siempre chicas les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo se miran las pestañas hasta este momento yo mirándolas así de cerca chicas se miran geniales o sea se miran bastante bien no se miran corridas tengo que ser bien bien clara en que el día no estuvo como tan caluroso aquí todavía no hace tanto calor no hizo tanto frío estuvo un poco húmedo y por eso dije es un buen día para hacer esta prueba pero aún con la poca humedad que había no miro que haya rastro de máscara de pestaña por ningún lado chicas está o sea ahí está lo manchadito que ustedes a lo mejor alcanzan a ver son manchas que yo misma me las hice cuando me estaba poniendo el producto así que esas no cuentan chicas recuerden que una de ellas la de este lado para ser específico era la que era normalita la fórmula que no es waterproof cambio esta si es waterproof les comentaba que algunas personas no les gusta la fórmula waterproof porque es tan pesada que les baja la pestaña les baja el rizado y no pues no les gusta a mí en lo particular chicas yo miro que la máscara de pestaña está exactamente igual en los dos lados o sea no está más arriba no está más abajo tiene el mismo levantamiento tiene el mismo volumen recuerden que puse la misma cantidad puse dos capas nada más y yo las miro igual chicas yo no miro ninguna diferencia si hubo una diferencia en la hora de aplicarla y es que la que es waterproof si se sentía más pesada y fue un poquito más difícil de ponerla en las pestañas en cambio la otra se sentía súper líquida bien fácil de irla aplicando y todo yo tengo un algodoncito aquí chicas que está bien mojadito y lo que voy a hacer es probar si realmente es waterproof lo voy a poner encima de este ojito y vamos a ver así que acompáñenme me estoy mojando es que está bien mojado este es waterproof supuestamente entonces vamos a ver qué tan 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 a prueba de agua es ok ya está bastante mojado y la verdad es que salió limpio chicas vean lo único que resultó fue un poco de base de maquillaje en él pero en realidad a ver déjenme ver no miren les voy a les voy a acercar la cámara como pueden apreciar lo único que está chorreada es la base pero ahí están las pestañas chicas no tiene absolutamente nada de manchón en esta parte de aquí vean lo voy a volver a poner lo estoy tallando le está cayendo demasiada agua ay tengo miedo que me arda pero no miren ahí está no se chorrea no hay nada manchado chicas nada 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 por el contrario vamos a ver este lado que este lado no era waterproof y que tengo curiosidad de ver vamos a ponerle un poco de agua encima como si hubiéramos llorado mucho ay no yo no quiero llorar ok creo que ya este es suficiente aquí si salió vean eso vean eso aquí salió absolutamente toda la máscara de pestañas de hecho se me quiere meter al ojo ojalá que no se me meta porque entonces si esto va a ser un desastre pero esa es la diferencia si es bastante a prueba de agua chicas vean esta a la primera que la puse vean el resultado y vean este lado no hay nada de manchas aquí va mi veredicto final chicas se me hace una máscara de pestañas que está bastante bien para su precio no está caro para nada creo que es accesible para los bolsillos de nosotros digo cada quien sabe su situación económica pero en general creo que está bastante accesible no es una máscara de pestañas mala pero tengo que ser honesta y sincera que tampoco me sorprendió no es algo que yo diga vayan corran a comprarla porque no hombre les va a dejar unas pestañas súper largas y un volumen increíble no se me hace una pues una máscara de pestañas bastante normal de esas que no te sorprenden mucho una máscara de pestañas más en el mercado por el contrario siento que no peina muy bien las pestañitas chicas o sea como que las llega a juntar de repente no deja grumos pero sí como que llega a juntar la pestañita y eso sí es algo que a mí no me gusta decisión de cada quien ustedes ya miraron cómo funcionó qué tanto me duró qué fue lo que me gustó y qué fue lo que no me gustó ya será así que ya es cuestión de ustedes si deciden o no comprarla yo muy personalmente creo que es una máscara más ni buena así que increíble pero tampoco mal o sea la pueden comprar y pues este va a ser el resultado que les va a dar chicas qué onda ustedes qué piensan les gusta no les gusta la compran no la compran déjenme todo aquí abajito en comentarios que me encantaría leer sus opiniones yo desde aquí chicas les mando un besote me tengo que ir a lavar esta cara y nos estamos viendo en un próximo video chao 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 ¡Suscríbete!